90% de los pensamientos que tienes hoy día son los mismos que tuviste ayer. Recreas los mismos pensamientos día tras día y estos pensamientos te llevan a tomar las mismas decisiones. Estas mismas decisiones recrean las mismas experiencias y esto lleva a producir las mismas emociones día tras día. Estas emociones hacen que tus glándulas produzcan hormonas y que tu ADN se exprese. Estas hormonas y este ADN expresado produce enfermedad. A estos pensamientos, a estos hábitos, a estas decisiones, a estas emociones le llamamos tu personalidad. Es decir, tu personalidad es lo que hace que tus hormonas se produzcan y que tus genes se expresen y por lo tanto causa enfermedad. Así que si queremos curar la enfermedad lo que hay que cambiar es tu personalidad. La medicina moderna solamente trata síntomas porque nadie está tratando tu personalidad que es la causa del problema. Y como solo tratamos síntomas hemos catalogado estas enfermedades como enfermedades crónicas, incurables y eso es falso. Te voy a dar un ejemplo. Yo tenía un paciente que necesitaba un trasplante de riñón. Tenía enfermedad renal entonces consiguió un donante. Le pusieron el nuevo riñón. Su cuerpo reaccionó muy bien pero al cabo de un año destrozó el nuevo riñón. Entonces le pusieron un segundo trasplante. Igual el riñón le duró un par de años y lo volvió a destrozar. ¿Por qué? Porque solo estamos tratando el síntoma. En ningún momento estamos tratando la causa. Tu personalidad es la causa de por qué estás destrozando esos riñones. Otro ejemplo. Pacientes que tienen cáncer los llevan a quimioterapia. La quimioterapia destruye las células cancerígenas. Está libre de cáncer. Está limpio. Y después de un tiempo el cáncer regresa. Y la pregunta que se hacen es ¿por qué? Porque nunca cambiaste tu personalidad. Entonces sigues creando las mismas hormonas y produciendo la misma expresión de genes que causaron la enfermedad original o el tumor original. Esto la ciencia moderna lo sabe porque es algo que se ha usado por los últimos dos mil años. No es nada nuevo. Es simplemente que no es negocio curar la enfermedad. Y la mayoría de médicos nunca han sido entrenados para curar la enfermedad. La mayoría de médicos solamente son entrenados para recetar una pastilla o para hacer una operación. Que es solamente tratar el síntoma. Pero en ningún momento curar la enfermedad. Entonces, ¿cómo cambiamos tu personalidad? ¿Cómo curamos una enfermedad? Un psiquiatra puede usar hipnosis, puede usar regresiones, terapia cognitiva, pero eso va a tomar meses, años, si es que funciona. Un paciente que tiene cáncer, o un paciente que acaba de recibir un trasplante de riñón, o un paciente que esté en diálisis no tiene tiempo para esperar meses o años a cambiar su personalidad. ¿Cómo lo podemos hacer así? Así, rápidamente, usando psicodélicos. Y es por eso que por más de dos mil años en Perú hemos curado enfermedades usando ayahuasca, chacruna, huashuma, san pedro, hoja de coca, etc. Porque te permite entrar a tu mente subconsciente, a ese estado alterado de conciencia y poder darte cuenta de que los programas que tienes en tu cabeza son los que te están matando. Entonces, eres capaz de borrar esos programas y reemplazarlos por sus nuevos programas. De tal forma que tus pensamientos cada día son diferentes. De tal forma que tus elecciones cada día ahora son positivas. De tal forma que tus emociones cada día son de alegría. Y si tú tienes emociones de alegría, vas a expresar genes buenos. Y si tú tienes emociones de alegría, de gratitud, vas a producir hormonas buenas. Y por lo tanto, produciendo hormonas buenas y genes buenos, la enfermedad se cura. La cantidad de casos que yo he visto de reversiones espontáneas de cáncer que la ciencia no puede explicar. Son innumerables los casos que yo he visto de gente curarse de esas enfermedades cuando usamos la medicina tradicional. Y entonces, la pregunta es, ¿y por qué no se hace esto popular? Pues como ya dije, porque ningún médico es entrenado en eso. Ni siquiera los psiquiatras saben cómo usar la medicina tradicional. Es algo que se ha pasado de generación en generación entre la gente que somos nativos. A mí me lo enseñó mi papá, mi papá se lo enseñó su abuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, antes no teníamos ciencia para explicarlo. Sabíamos que funcionaba, pero no te podía yo explicar qué gen cambia y cómo cambia. Ahora tenemos toda la ciencia, debido a las investigaciones que hay hoy día, que podemos explicar qué pasa. Y por primera vez, el mundo está abriendo sus ojos y su cabeza a la curación real. Lógicamente, el gran problema que tenemos es la industria farmacéutica, porque si curamos una enfermedad, ¿quién es el que pierde? La industria farmacéutica que hace dinero manteniéndote enfermo. Así que estamos en una guerra, pero al final lo que importa es que tú ganes, que tú te cures y que una vez que tú estés curado puedas pasar el mensaje. No se trata de hacer dinero, se trata de dejar un legado. No se trata de hacer dinero, se trata de hacer dinero,